Pues oye, vamos a ver estos dos de la primera partida del top 8, son las 7 y 25 aquí en... Una europea se podría decir, menos Canarias e Inglaterra, pero todo lo demás está ahí ahí. Y bueno, empezamos la primera partida, aún estamos viendo de momento un Muffy con esta estela de destello, Rosalinda, depende de donde vivas. En Francia no sé si la llaman de otra manera distinta. Sí, tenía un nombre diferente, no me acuerdo cuál era, pero sí que había problemas ahora desde coger el personaje porque tiene un nombre completamente distinto. Y ojito, aquí está la cosa, que está muy bien Popo, dando bastantes problemas a este Muffy que se lo acaba de cargar ya a 30 segundos de la partida y bastante... Bueno, tranquilito, 37%, un 40% que no es nada eso. Sí, Muffy que acaba de cobrar un poquito la primera stop, por otra parte pues vamos a un Popo muy bien, muy tranquilito, muy metido en la partida ahora mismo que el de este. Estello se va un poquito para afuera, esos seis segunditos sin el de este, donde Wally te puede intentar hacer esa presión sin que tenga el guardaespaldas o guardafrentes, por decirlo de alguna manera. Guardafrentes. El guardafrentes que le tiene siempre está delante de estela para cubrir de cualquier cosa, de un grab, de algún ataque contundente y poquito a poco parece que lo tiene muy dominado. Le está costando muchísimo, Muffy que se está a puntito de morir, no para, no baja, está jugando a voleibol. Hemos visto antes una conferencia donde había juegos de voleibol por turnos, así que hoy lo tenemos aquí en IRL a partir del juego de estela. Sí, sí, está que no lo deja tocar suelo, está Muffy que quiere saber cómo se siente y no lo deja, lo va a matar. Uy, esa guía ya ha sido un poco monstruosa, ¿qué ha pasado ahí? Muffy la palanca para el otro lado e intenta coger un poquitín la moto para tenerla, a ver si puede hacer algo, a ver si puede. Es que eso, la mueve Muffy con el down B, se la coloca muy bien, ya pues, una de las terracias bastante comprobadas de su enemigo. Ha sido bastante, bastante contundente esa partida, pero ahora mismo, igualmente, puede resurgir Muffy ya que tiene el pedo que está a puntito de crearse en el interior de Wario, a puntito de hacer de las suyas, pero parece que cuesta, cuesta bastante pillarle, de momento que no lo consigue. Es que está cobrando poquito a poco más, Mr. M. Popo, que está ya con esta saboreando la primera victoria, porque lo tiene muy dominado, es que no le ha quitado ni la primera stock y lo he dicho, parece que lo tenga leído, el winrar bajadito. Sí, sí, no, lo tiene súper conocido ya, parece, se conocen o al menos, o poco, no sé cómo está jugando Muffy, porque está jugando muy bien en torno a su respuesta, lo que intenta tocar el suelo, no parece que lo va a conseguir. Muffy, que está pues eso, siendo avasallado, pero vaya manera de esquiarse encima de un cabezazo ese Smash, que sabemos que son muy potentes los de Wario, pero es que aún así, qué manera, qué corazón, qué mente fría para decir, ahora toca, palancazo duro, y mira que va por detrás, ¿eh? Pero para cabeza dura la que tiene el Luma, que no van a intentar buscar el Apex Mask con la excepción de la hipbox de la moto, que no le acaba de salir del todo, a ver si puede hacer algo, cuidadito, mira que si le quita esta stock, aún tiene alguna posibilidad, ahí el Luma defendiendo, como decíamos, el guardafrente, defendiéndole muy bien, con ese espalda, parece que ya se le acaba. No, esa stock está aún tiritando, pero sobrevive lo que sea, se libra muy bien aquí, con ese guardia, sí que definitivo, estampado contra el cristal, y la primera para Popo, que es muy contundente, ¿eh? Lo que hemos visto antes, es una persona que tiene bastante dominado a Muffy, pero es como 3-1, siempre hemos visto, solo ha ganado una vez, y yo creo que Popo es una persona que se conoce bien, no sea el personaje, porque ha jugado muy bien en torno a los bocados, a la moto, sabía cómo mantener la raya, sino también cómo juega Muffy, Muffy está intentando de alguna manera, pues, venir siempre de forma agresiva, y de nuevo, pues, agresiva, el Luma aquí que tengo, que es mi Puppetier, mi Pinocho, que ahora le saca el juego nuevo, y ahora toca, pues, lucirlo un poco. Vamos a ver si ahora la oscuridad de la sala, de la tranquilidad, habría que ver el público, como se está chillando, porque hemos visto antes una imagen por Twitter, donde había muchísimo público, que había 200 personas apuntadas, una tontería, o sea, que estará casi toda la sala llena, menos la gente que ha decidido, pues, irse a descansar y verlo desde casa, como la gente que tenemos hoy aquí en el chat, y muchas gracias por vernos, muchas gracias por disfrutar de nosotros este torneazo, y tenemos muchas ganas, les he dicho, a ver a los franceses, y son capaces de llevarse por delante a SkyJ, o a... o aquí, o a... o, bueno, al otro... el otro contundiante stackero, al jugador de pitch. Es verdad, que lo tienen por ahí, ahí, escondido como a un león en la sabana, ahora mismo, atacando a ver qué puedo hacer, pero, ojito, que, hablando de atacar, Popo está contra las cuerdas un poco, ahí, a ver si puede subir, finalmente lo consigue, pero, ojito, es castigado con ese up tilt, sacando un poquitín de daño, eh, Muffy, que se queda en el suelo diciendo, ¿ya bajarás? ¿Voy a venir a por ti luego? Y Popo, que otra vez, fuera del escenario, no parece que esté tocando mucho suelo, por fin consigue entrar algo, y aunque no parezca, está recibiendo mucho Popo, pero los porcentajes están casi igualados, es un... un toma de draca todo el rato, y ojito, se lo acaba de comer, se lo acaba de comer por arriba, no... La robada que le acaba de meter en esta, eso es un toque bastante duro mentalmente, pero, igualmente, no está lejos el V reversas, que no salió, y bueno, el escudo ahí, que acaba de pokear, el V que se acaba llevando por delante, Popo, que pone la cara de buen Sony que hubiera sido así, pero las cosas son como son, las cosas en directo, las partidas de Smash, ya sabemos que en cualquier momento pueden cambiar, y eso es bastante bueno para Muffy, por el hecho de que comentamos que antes puede coger el pedo, puede aguantarlo el máximo posible, poquito a poco, cuidadito, bastante daño, pira, pira... ¿Qué, qué, 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 Muffy? Ha intentado, eh, lo ha intentado. Ha intentado, ha ido con mucha confianza, sí verdad que lo ha dado, pero no es suficiente, intenta volver, no le está dejando el AppB, qué manera de usarlo constantemente, el Luma que acaba de ver cómo se va completamente hacia abajo, Popo se queda solo y con solo casi que se lo carga con ese phase, va a intentar bajar a ver si consigue algo muy bien atacando desde abajo, pero es que está todo el rato siendo avasallado a Popo, estamos viendo una cara completamente diferente a la de antes, y un Popo que está siendo vapuleado completamente, se da ese ataque, se lo acaba de llevar. Sí, a Popo parece que le cuesta bastante volver en este escenario, que Wario lo tiene muy bien regulado por el tema de la rampa, le viene bastante bien, por eso mismo, ahora la presión está siendo completamente distinta, está cambiando el juego, a gasto ese pedo medio, pero tal como a las cosas, en breve tendrá otro ya medio cargado para intentar hacer una play parecida a la que ha hecho antes, cuidadito, que las cosas pueden cambiar, que no está tan lejos, que está de momento, Popo, buscando muy bien cómo acabar otra vez rápido, como esa primera, como hemos visto esta partida, y los está cazando todo el rato. Qué bonito, cómo se ha esperado un poquitín para ver qué hacía, para ver si hacía alguna cosita de riesgo que se hacen cuando estás con mucha presión, y aquí está Muffy otra vez a la igualdad de Popo, y no hay pedo casi, porque le ha gastado antes, está ahí el pedo mañanero que se dice que es el que no pega tanto, pero puede ser peligroso, la moto que se queda afuera, ojito a Muffy que está en peligro, lo va a agarrar, lo va a tener hacia arriba, y ojito que esto es lo que hemos visto antes, cómo lo ha matado las dos veces, pero no va por él, Popo ha dicho que no lo vea muy bien eso, la verdad que las cosas están cambiando bastante, parece que Popo se está adaptando muy bien, poquito a poco, y lo dicho, ha pillado toda la ventaja ahora, le envía para afuera, cuidadito que está buscando ya ahí, hacerle un poquito de spike, él lo va corriendo súper bien, de momento que no acaba volviendo, Muffy que está contra la espada de la pared, que está contra las cuerdas, que no sale de ahí, de momento, igualmente, a ver si puede hacer alguna de las suyas, yo creo que cuanto más pase el tiempo, también le va a venir mejor, ¡ay, ay, ay, no mata, no mata, no mata! La ha pillado para el lado que no era, qué bendición para Popo que se puede llevar esta segunda partida, ahora Muffy está pegándose cabezotos contra la mesa, a ver si puede sacarlo de alguna manera, intenta el backer, intenta todo lo que lleva, igual que Popo, tirando ataques, a ver si alguno dan, no conecta ninguno, se va para abajo, esto es muy peligroso, lo lleva para adentro sin querer, Muffy que las hipbox le están haciendo una mala pasada bastante grande, ojito que está en el escenario, y ese backer sí, ese backer sí que se lo lleva. Pues oye, uno a uno han cambiado mucho las cosas, parece que el escenario le ha venido muy bien, igualmente, muy mala suerte por parte de Muffy, por el hecho que no lo ha podido matar con ese pedo, pero la cosa cambia bastante ahora, con ese uno a uno, a menos mentalmente te hace estar un poquito más metido en el juego, ya vas hasta afuera, al que estamos pidiendo un poquito más preocupadas a Popo, que ya resoplando, porque está la cosa bastante más complicada que antes. Sí, sí, lo hemos visto mirando con la cabeza hacia abajo, suelo, a ver, dame alguna bendición o algo, dame alguna idea, ilumíname o elimíname, porque si no, esto se me va completamente a las manos, eh. Está la cosa, y no, 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 parece que hemos vuelto. F5, gente. F5. 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 Exacto. F5, que es lo que hay que hacer ahora mismo. F5. F5. Vale, ya nos pasa la imagen por aquí. Ya estamos de vuelta, gente. Perdona por esta mini caída. No pasa nada. Ya estamos aquí. Mini caída, que es justo lo que Popo no hacía. No caía al principio. Y, ojito, que empezamos ya. La moto y el Luma, los dos cuchitos, ¿eh? Ahora, esto, ojito, que se han quedado sin dos cuchitos más que otro, ¿eh? Porque el Luma es lo número uno para Estela y de Estella. El momento que no la tiene, es un momento que está en desventaja casi todo el rato. Algo que estoy viendo ahora que le está costando mucho a Muffy es el hecho de que, si nos damos cuenta, Popo busca mucho más el hecho de que cuando está en el aire, ir a por él. Ya que tiene esa hitbox tan grande, intenta cazarle todo el rato. En cambio, cuando la envía para arriba a Muffy, a Popo, no ha querido ir hacia él porque sabe que tiene las de perder. Y, de momento, la primera es bastante buena por su parte. No ha querido arriesgar mucho. Ese AP Smash ha sido ya muy bueno. Y a ver cómo vuelve de aquí otra vez la misma jugada de antes. Cómo tiene que retrasar el máximo posible para que no le pille este Wario. Y, de momento, pues, oye, situación bastante tranquila. Los AP Smash, ¿cómo están? ¡Otra, otra, otra! ¿Qué está pasando? No le he lanzado otra cosa. O sea, Smash está todo el rato lanzándolo hacia arriba como si fuera una pelota de voleibol. A ver si consigue rematarla. Muffy, que a la vez intenta evitar que vuelva, pero es que, al momento en el que se come algo, es blanco fácil ahí arriba. Y le está costando mucho volver el Luma fuera. Ahora es justo donde Muffy lo quería tener a Popo. Popo, que parece que está sufriendo bastante. Muy bien vuelto hacia la derecha. Qué manera de jugar con el entorno fuera del escenario y jugando con la sangre fría, porque hay gente que entraría en pánico constante en estos momentos. Sí, y cuidadito con Muffy, porque está entrando mucho con el backer. Se está cubriendo muy bien Popo. Y los AP Smash, ya hemos visto que entran. Intentando buscar el lado Smash ahí con la moto que la acaba de extender. La hipoc, se lleva la segunda stock. Cuidadito que Popo viene muy galentita la estela esta. Está traviesa stack y quiere acabar con esto rápido. Quiere llevarse la segunda. Uy, el push tool. Menos mal ahí. Pero el Luma sí que nos ha podido librar del push tool. De momento que Popo sigue bastante tranquilo con la primera stock. El down tira, el dash attack no ha sido certero. Y míralo, como le está haciendo el dedo en la llaga. El dedo ahí entre los pies para que se caiga. Si te hago a trabanqueta, te doy el parry que no va a dar en ningún sitio. Y ojito que podamos los combos otra vez. ¡El pedo que entra! ¡Casi igualdad! Lo que decimos siempre. No miréis los números contra Wario porque siempre está el pedo. Y eso, ojito con el escudo que se lo come vivo. En fin, se puede salir muy bien. Intenta ver si esto le puede venir muy bien o se le puede atragantar. Como parece que le está pasando la moto que se la para completamente con el Luma. Ahí están los jabs que lo mandan fuera. Va a coger la moto. No, 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 la va a coger. Sí que la va a coger. Intenta ver si puede hacer algo. No consigue hacer ninguna jugarreta. ¡Se lo lleva para arriba! ¡Qué suelto tiene el App Smash! Es increíble. Me ha hecho mucha gracia el cambio del escenario. Me parece que está siendo demasiado importante en este matchup. Ya que es verdad que aquí Rosalind se aprovecha muchas veces el App Smash, la tercera para afuera. Muffy, diciendo con la cabeza. Porque es que lo que ha comido este hombre no es ni medio normal con los App Smash. Se ha comido, si no, 20-30. Es increíble. Pobre Muffy. Qué mal lo está pasando con su App Smash. Qué mal lo está pasando con el juggling. Porque es que es todo el rato. Momento que está en el aire. Momento que sube el porcentaje, sube el porcentaje. Pop and Win, que juega con el tema de que voy a por ti, no voy a por ti. La panic option te la intento leer. Y a veces cuando la pilla ya sabemos que es muerte asegurada. Bueno, pues vamos a ver por la posible última partida. Posible última partida. 3-1, 3-1. Es que lo ves. Sí, lo que tú decías antes, contundentes. Es que son increíbles. Muffy pega un golpe en la mesa. Pero claro, al hacer el golpe en la mesa se rompe la mano y dice, bueno, pues ya está. A ver si pasa algo. A ver si hay algún milagrillo. A ver si extendemos esos 3-2 como mínimo, aunque sea. Y a ver, porque la cosa está bastante mal para Muffy si tenemos en cuenta lo que pasó antes. Yo creo que ahora mismo tendrían que hacer un parche en Nintendo. Lo tendría que cambiar el Luma a este por el de la película Super Mario. Porque cada vez que te pega te va a decir una frase emo. Sí, es verdad. Te pega en Aps más. No vas a morir ahora, pero a lo mejor mañana. Que le dé depresión al rival. Sería increíble, la verdad. La verdad que sí. Bueno, vamos a ver. De momento lo que sigue está dando la depresión es un poquito a Muffy porque no acaba de entrar. De momento aquí jugando con los cuentas de, bueno, de Pandereta que tiene Smash Ultimate. Pero siguiéndolo muy bien ahí con el Luma. Cuidadito arriba otra vez buscando lo mismo. Esa moto que no la podía absorber del todo. El Luma aguantando todo lo que puede. Aún no saca de morir del todo. Es que eso, pero tampoco es efectivo porque no haces nada. No, no. Simplemente la para, se la pone delante. Ahí está. La tira para arriba para evitar que vaya por arriba. Intenta ver si puede hacer algo. No le da ningún momento. Muffy se protege muy bien. Y ojito, qué buenos días, Mandy. Lo tira afuera. Popo que se puede ver en problemas. Pero es que el Luma, el Luma, qué bonito es. Cómo te salva de los momentos más peliagudos. Y cómo lo tira con el Api, ¿eh? O sea, tiene el botón del Api también muy suelto aquí, Muffy. Son dos personajes que tienen un ataque mi favorito. El Luma es capaz de hacer lo peor y lo mejor en este juego. Morirse en Stock Cancel, ¿eh? O acabar con la Stock del otro en cero coma. Tiene un IQ en plan variable. Pasa de cero IQ de, ah, me caigo, me he tropezado. Ah, te hago la mejor juego del mundo. Es lo que tiene. Pues vamos a ver, porque la cosa de momento… A Popo con mucha tranquilidad. La primera Stock fuera. Mucho daño tenía ya Muffy. Mira los combitos de inicio que le está haciendo con ese Nair, sacándole un poquito más de ventaja. ¡Oh, el Luma! Qué bonito. Lo que decía el Luma ahora mismo se acaba de sacar. ¡Graduado de Harvard! ¡Qué manera de jugar, Popo! ¿Qué está pasando? ¡Que vuelve para arriba! ¡La hechiseada otra vez! No te duermas nunca, Muffy, contra este personaje que te hace estas cosas en nada y menos. ¡Nunca! Muffy ahora sí que está un poquito desesperada. Eso que no tiene casi lags. Se ha podido liberar muy bien. Tiene que buscar otra vez el combo del Lair. Ha enviado para arriba, pero las palmadas no son tan poderosas como estamos viendo como el Luma ir de Estela, de Estello. De momento ahora Muffy tiene ese pedo, a ver si puede contrarrestar esto, igualar la partida. Porque si no, la cosa está bastante calentita ya para que Popo se lo lleve. Y ahora mismo, Popo no quiere entrar. Popo ya ha dicho que entres tú. Tengo esto bastante ganado. Eso no va a matar, no va a matar todo. Imagínate tener un ampi que mata ahí con mi Wario. No sé, yo nunca he tenido un personaje que haga eso, ¿no? No, no. Y bueno, de momento, Muffy contra las cuerdas otra vez. No quería entrar, quería campear un poco, pero es que claro, eso va en contra de él. Dos vidas por detrás, ¿qué esperas? 150 de Rage que tiene Popo, que eso es muchísimo. Y yo creo que esto, como se duerma, un par de interacciones más, un par arriba más que se puede. ¡Cuidado, no salces tanto! ¡Qué poco sentido a la vida tiene Muffy, eh! No le tiene miedo a nada. Se encuentra un gigante por delante y le pega una patada, eh. Lo que pasa es que Popo tiene mucho Rage ahora mismo. Cuidado, Pira, que estamos bastante cerca. Tiene el pedo, otra vez, súper cargado. A ver si puede. Ahí respira profundamente, sabe que puede hacer la bomba. Es que se le complica bastante la cosa. Igualmente va a intentar buscar el pedo. Lo que pasa es que esa estela está muy peligrosa. Está muy apuntito de poder llevarse esto. A ver cómo la acaba pillando. Pero la cosa pinta bastante bien para Popo. Como bien comentaba, Pira, ese 3-1 podría ser definitivo. Otra vez, otra vez. No, por favor. ¿Cuántos 3-1 vamos a ver? Ojito, que entra. Neir, Neir, Aper, palmaditas un poquitín. El segundo castigado con un ¿qué? ¿Con un Apsmash? ¿Otra vez? El Apsmash está siendo el declive de este Wario, de Muffy. Muy bien. M.popo. M.popo. Sería más bien M.poppecero. Popcero. Popcero.